El equipo de Santiago Tenemos la posibilidad de estar con Santiago con Fede ha quedado muy al frente como jefe No, no, no acá somos todos un equipo un equipo y bueno, Martín que ha llegado iba a decir un viejo conocido, pero por ahí cuando uno dice viejo empiezan a decir las edades, pero bueno chicos, la verdad que está la posibilidad también de digo, la apertura que hacemos nosotros como medio es ir viendo los distintos equipos de cara a lo que va a ser el 10 de noviembre, que cada candidato tiene su equipo, no es solamente el candidato, sino que en este caso hay áreas y en este caso ustedes relacionados con el deporte, bueno por ahí Pómero 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 que antes que nada agradecer la llegada de ustedes acá y bueno, conocer un poquito qué es lo que se tiene planeado, planificado para lo que va a ser digamos el 11 de diciembre siendo ya el equipo quien maneja los destinos de la ciudad Bueno, ante todo gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar con vos Fernando, muchos años que nos conocemos y bueno, como bien lo dijiste somos un equipo de trabajo que tenemos que agradecer a Gustavo que nos ha dado la posibilidad de plasmar las ideas que teníamos con esto en lo cual hay que destacar que nos dio amplia libertad para poder plasmar esto y tratar de llevarlo a cabo creo que están todas las condiciones dadas para que eso suceda y resumiendo un poco nuestra propuesta que es una propuesta que está bien pensada que se basa en haber escuchado a la gente después de muchas reuniones no tanto proponiendo a nosotros sino haber escuchado a la gente sus demandas, sus necesidades a partir de ahí surge una idea una propuesta muy linda que está dividida en cuatro ejes fundamentales el primer eje que es el más importante es el de la inclusión nosotros queremos como bien Gustavo lo plantea no solamente en el área de deporte sino que Roballito pase a ser una ciudad inclusiva en todos los sentidos hablando propiamente de deporte la inclusión nos lleva a proponer el deporte gratuito que es el deporte gratuito bueno, que toda gente que vive en Roballito tenga el acceso al deporte que pueda no tener pretextos para no participar en ningún deporte a quien va dirigido esto especialmente a dos grupos que es los niños de edad escolar de cuatro a dieciocho años y con un eje transversal tomar todo lo que es la discapacidad hablamos de discapacidad no solamente de personas que tienen un problema motriz hablamos del adulto mayor de muchas personas que están incluidas en eso entonces uno de los ejes fundamentales es el deporte gratuito el otro eje fundamental que nos basamos aparte de apoyar a a la discapacidad el tema de adicciones creemos que con el deporte podemos eh aminorar eh tratar de que el niño el adulto el joven que se dedique al deporte le podemos dar una ayuda muy importante para combatir este flagelo que hoy en día nos está está pasando en toda esta sociedad eh además de eso creemos importante convenios con clubes eh hoy en día eh en arroyito el 20% de los niños y adultos están practicando deporte es decir que tenemos una franja de 80% que no lo está haciendo eso nos lleva a pensar que algo no está funcionando bien nosotros creemos que a través del deporte gratuito podemos sumar muchos chicos que no sea un impedimento no practicar deporte y ayudar a los clubes para que esto se pueda llevar a cabo ¿cómo se ayuda a los clubes? hay dos diferencias está el deporte social y el deporte competitivo que es el que se practica en los clubes nosotros a partir del deporte social es fomentar la práctica deportiva incluir a todos en que lo puedan hacer cada uno con sus gustos con sus necesidades y después lograr convenios con los clubes que son a los que queremos ayudar para que todos estos niños que están fuera de esa competencia los clubes puedan acceder se tejerán redes se buscará encontrar las formas de que los clubes y el municipio lleguen a un a un entendimiento para que todos los niños tengan esa posibilidad otra cosa es el fortalecimiento el acompañamiento de algo que hoy creemos que está muy muy descuidado que es los centros vecinales hoy los centros vecinales vos Fernando lo sabés bien en estos momentos las actividades se mantienen gracias al trabajo de algunos padres entonces nosotros creemos que es fundamental ahí incluir a nuestro grupo de trabajo cuando yo digo incluir grupo de trabajo incluir profesionales quienes son los profesionales del deporte los profesores de educación física nosotros creemos que a través de los profes de educación física que se sumen a los centros vecinales con los padres los dirigentes de los centros vecinales podemos lograr cosas muy importantes no queremos dejar de lado tampoco que es uno de de lo que más vamos a intentar hacer es el deporte femenino hoy en día el 5% de nuestras chicas están practicando deporte el 95% está quedando afuera entonces tenemos que hacer algo y yo creo que a través de este deporte gratuito deporte social lo podemos lograr otro eje importante es hoy en día en Arroyito tenemos muchas personas que quizás se les llama deportes no tradicionales yo no lo quisiera llamar así pero son deportes muy importantes que la gente lo practica hablamos de motociclismo automovilismo bueno hay karate todo lo que es pelea boxeo y nos están representando y nos están haciendo quedar muy bien a nivel nacional y algunos a nivel internacional entonces nosotros creemos que la municipalidad tiene que ser parte de eso tiene que apoyar a eso se buscará la forma de que todos se sientan identificados con nuestra ciudad hoy en día la bandera de Arroyito tiene que estar en todo el país no solamente que lo conozcamos nosotros que alguien ve un deportista que está triunfando con esfuerzo propio con mucha humildad la municipalidad tiene que ser parte de eso tenemos que ayudar a esa gente a que siga representándonos como lo está haciendo y después por último el tema de las organizaciones las ONG los jubilados nosotros ahí los geriátricos queremos aportar nuestro granito de arena hoy es una franja que está muy descuidada hoy en día nuestros jubilados no tienen acceso a una actividad deportiva salvo que sean afiliados a un centro entonces nosotros creemos que podemos ser muy importante con pequeñas cosas ayudar a esa gente y hacerla feliz creo que el deporte nos puede posibilitar y le puede posibilitar a esa gente una mejor calidad de vida y por último ya como te dije que era nosotros transversales nosotros tocamos todas las áreas desde la salud de lo que es la planificación de la ciudad tenemos dos propuestas importantes cuáles de los deportes gratuitos el eje nuestro va a ser el atletismo para lo cual es una promesa de Gustavo la creación de una pista atletismo es una disciplina que se ha dejado en Arroyito hace muchísimos años y que le han incorporado a otras localidades todas las localidades y el atletismo nos permite que muchos chicos participen que sea masivo nos permite atacar el tema de la discapacidad siendo esto una disciplina que se adapta perfectamente a esto y nos permite salir de lo tradicional hoy en día también quizás mucha gente o chicos no practican deporte porque no es lo que le gusta y no le estamos dando la posibilidad de otros deportes y el otro proyecto es un natatorio para el sector sub nosotros creemos que hoy en día las posibilidades que tienen los niños los adultos no solamente me quiero enfocar en los niños también los adultos de acceder a eso que es tan importante la natación es prohibitivo por distintos motivos entonces creemos que darle la posibilidad a todos de que tengan acceso a eso es algo muy importante para cuál hay un proyecto de desarrollo urbanístico donde va a ser la pileta pero en estos momentos no me compete a mí de decir dónde cómo pero es uno de los proyectos y bueno por último yo quisiera agradecerle a Gustavo nuevamente a todo su equipo que estamos trabajando hoy en día en el área de deporte somos 26 personas las que estamos trabajando de estas 26 personas somos profe de educación física y gente muy ligada al deporte gente muy conocida en el deporte la cual ha hecho importantes propuestas enriqueciéndonos de todo se aprende y bueno y también cerrando creo que la gente como ustedes los periodistas hablando hace mucho que estamos en el deporte nosotros sabemos que son muy importante y espero que cuando seamos gobierno nos acompañen y siempre a disposición de ustedes para lo que consulten para lo que necesiten ahora me gustaría que tanto Santiago como Martín sean ellos los que hablen y le preguntes a ellos digo porque hay un hecho muy particular Fede que ¿dónde está? eh sos un conocedor de toda el área deportiva profe eh docente entonces por esa razón conoce todas las áreas tenemos Santiago que conoce lo que vos decías recién los deportes por ahí como el motociclismo el deporte motor lo conoce lo conoce bien y está Martín que eh significa hacer deporte de los centros vecinales creo que lo conoce bien lo ha palpado lo ha amamado por una cuestión de familia de muchos años y mucho tiempo bueno Santiago ahí entonces la parte mecánica digo la parte mecánica para para hablar un poquito porque por ahí siempre centramos o nos metemos en un área pero en este caso es bueno ante que todo buenas tardes y gracias estoy teniendo las gracias que te dijo acá para mi Gianni Pomelo para nosotros este este bueno agradecerle a Gustavo por haberme convocado ante todo este creo que bueno el tema mío pasa por el por muchos años en el automovilismo en el motociclismo pero bueno lo mío también no solamente abarca al al deporte en sí para la ciudad y para todos los deportes sino también a la parte turística para la ciudad porque hacer un evento deportivo como lo que nosotros hacíamos en otros momentos en otros tiempos también incluye este un movimiento turístico que la llegada de mucha gente exactamente entonces la parte mía en este tema en este tema digamos metido aquí en la parte de deporte entra en esa parte en tratar de promover grandes eventos con muchas ideas que tengo y bueno que se van mejorando a través de los profesionales que tenemos en el área de trabajo perfeccionan eso para que la ciudad tenga todos los eventos que se puedan hacer a través del automovilismo el motociclismo el karting y eventos como ser encuentros de moto parapente toda la gente que está vinculada de una u otra forma a un deporte por ahí no muy muy requerido en los municipios o sea en este municipio particularmente este vos vas a cualquier municipio chiquito de la zona común en todos lados hay un un predio municipal para practicar cierto deporte mecánico lo más de poder hacer se hace en cualquier pueblo acá no hay lugar no había un terreno se ha conseguido esperemos poder este ser gobierno este y bueno y plasmar todas estas ideas en ese predio que va a estar digamos este armado por unas ideas que yo traje y toda la gente de desarrollo urbano abocada a desarrollar eso de la mejor manera para que toda la gente tenga acceso para distintos eventos este a esto también se suma este que la gente que los deportistas por ahí no tenemos acceso a conseguir algo de ayuda a través del municipio porque bueno el nexo que hay entre el deportista y el intendente que es el el que da la la última palabra por ahí se hace engorroso ese encuentro entonces nosotros o yo propuse cuando entré que ese que ese nexo sea más fácil entonces crear una secretaria de deporte donde el deportista con alguna necesidad concurra a nosotros y nosotros en el nexo entre darme una ayuda que seguramente así va a ser y promoverse ese deportista a través de que nos represente como nos representa hoy con todo el esfuerzo como decía recién a través de su de costearse su propio gasto que el municipio también tenga participación de la forma que se pueda este pero representarlos a todos y que todos nos represen de esa forma y de esa manera eh empezar a atraer todos los demás deportistas que están un poquito retirados de todo eso por falta de apoyo como ser el box el king box y el boxeo en sí este las artes marciales el automovilismo el karting las picadas y por ahí se ha dado y hay un montón de natación de natación más allá de que tenemos un club que la practica sí pero también tenemos chicos que bueno nos han representado es lo último que ha pasado con la Piba Noriega y muchos chicos hay muchas actividades deportivas que hoy se hacen de una manera unitaria porque antes estaba muy centrado que se hacía o hacía fútbol o hacía básquetbol exactamente bueno, hoy en día los chicos te apoyan duablemente y bueno de eso es lo que por ahí muchos deportistas te dicen bueno participamos y es costoso no podemos no tenemos ayuda otros dicen y bueno nos ayudan un poco pero bueno creo que es casualmente trabajar en eso exactamente y en reuniones que hemos tenido por ahí hemos se ha invitado a escuelitas de fútbol que han estado con su problemática de traslado gente que no tiene cómo moverse y por ahí ven frustrada su participación con buenos valores con buenos equipos que van formando gente que hace mucho esfuerzo para tener esa escuelita y bueno por ahí no tienen la posibilidad porque no tienen cómo llegar porque alguien no los escucha porque el secretario de deporte de la actualidad o los que estuvieron por ahí no se enfocaron en que realmente las necesidades no pasan por hacer el patino o hacer el basquet o hacer lo más simple o el fútbol mayor hay montones de disciplina que hay que darles importancia y que la gente merece porque realmente calladitos como están nos representan a Rollito se lo conoce bastante en el país vos sos testigo de que has ido por muchos lugares con el motociclismo y nos conocen por muy buenos pilotos que no pudieron trascender más de ahí porque se quedaron por la falta como de apoyo y que se yo por ahí el hecho de que la municipalidad los represente o los apoya no significa que le de todo pero por lo menos la seriedad que un piloto ya 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 digamos representa a través de que el municipio lo apoya pueden venirle a él este esponsos particulares que creen en él también porque así bueno si la municipalidad ve que la cosa va en serio entonces que la municipalidad también aclare un poco ese panorama y que la gente no quede tan clandestina los deportistas y de esa forma creo que Gustavo planteó bien cuando nos habló a todos nosotros y nos dijo muchachos ustedes conocen más que nadie cuáles son las problemáticas de los deportistas ustedes de esa manera conocen y se van a empezar a armar y bueno es lo que hemos hecho y bueno hoy estamos acá con una propuesta renovadora en lo que es deporte no vamos a descubrir los deportes si los vamos a atraer a que sean más 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 practicables digo Martín cada centro vecinal digo siempre ha tenido actividad deportiva vos sabés muy bien porque lo vuelvo a reiterar conocer bien el tema y creo que trabajar en la función yo siempre digo no es que la o sea bueno puede darse que sea también una propuesta de Gustavo es ir y imponer deporte en los centros vecinales sino que es acompañarlos en la actividad deportiva porque sabemos que hay muchos chiquitos hoy la mayoría de los centros nuclean a los chicos del barrio porque bueno por ahí no van a los clubes no tienen posibilidades porque la cuota porque lo esto porque lo otro porque queda lejos porque entonces hoy los centros vecinales indudablemente todos sabemos acaparan a todos esos chicos entonces creo que que por ahí creo pasa por ese lado ¿no? de estar presente de tener siempre eh la ayuda y el apoyo que se necesita para los centros ¿no? claro porque por ahí buenas noches el tema de los centros vecinales por ahí te falta el nexo ese que tiene con la mayoría si no tienen llegada entonces no podés capacitarlo o darle una mano en el tema de asesorar y quedate a cargo o sea gratuitamente diría un profesor pero a la gente que sigue trabajando con chicos lo puede asesorar haciendo un curso de manejo de niños de actividad física pero el tema ese de los centros vecinales es el nexo que tiene municipalidad es como si no hubiera diálogo eso es lo que habría que mejorar y lo que bueno estamos trabajando es mejorar eso y otro de los problemas de los centros vecinales con las instituciones más allá que son privadas los clubes es el tema del traslado que también bueno es algo que vamos a enfocarnos en solucionar el tema del traslado tanto sea de deporte como una escuelita de fútbol o como para un ballet de danza tengan una solución con el tema del traslado que cada vez va a ser más costoso por lo que estamos viendo y bueno descentralizar todo lo que es el deporte municipal o sea gratuito con el eje como dijo Pomelo descentralizarlo del poli o sea que queden alguna actividad en el poli pero que vayan de lleno los centros vecinales que los centros vecinales sean una célula hay centros vecinales que tienen actividad deportiva y hay otros que tienen cultural buscarle la vuelta para que empiecen con la deportiva en lo cultural y con la cultural en lo deportivo y hay centros vecinales que vos sabés más años que nosotros que los ha estado siguiendo que han tenido 12 13 actividades y ahora tienen 3 4 actividades pero no por un capricho de ellos porque bueno dentro de todo la van piloteando la van piloteando y hacen una comisión como pueden pero o sea te falta el nexo ese de llegar a decir mira yo soy una célula de la municipalidad laboremos un conjunto que es algo que no se está logrando ahora porque venimos hace un año viendo realmente hablar con la gente de los centros vecinales y sabemos los problemas como ustedes también los periodistas entonces bueno vamos a solucionar ahí vamos a atacar ahí Gustavo tiene muchas ideas con los centros vecinales que laburen bien que exploten de una vez por todas porque hay centros vecinales que están hasta cerrados como yo digo si yo por ahí no quiero que se malinterprete con lo que yo voy a decir porque siempre que uno dice algo se malinterprete pero lo más lamentablemente es así pero creo por lo menos que lo que si no van a poder decir en este caso si alguien dijera a ver la gente del equipo de Gustavo lo que si puedo asegurar es que no son improvisados conocen la mayoría hablaste de muchos profes que están trabajando conocen el paño saben del paño saben del deporte que es lo lo esencial creo que cada área me parece que debe estar dirigida y conducida de esa manera con la gente idónea capacitada que conoce el tema y bueno con un grupo grande como el que tienen ustedes si como vos lo decís Fernando justamente esto no es ninguna improvisación como lo decía Martín hace un año y medio que nos estamos juntando con Gustavo comenzamos hace un año y medio ya trabajé esto vos lo sabes bien si no hay improvisación en ningún momento tenemos un proyecto serio un proyecto que se puede llevar a cabo no son fantasías tampoco es tan difícil llevarlo a cabo creo que es cuestión de que los recursos aprovecharlos dirigirlos bien y pienso que con el personal con la gente capacitada se puede llevar a cabo aparte te quería comentar algo más nosotros también hay un gran problema de infraestructura en el rollito para practicar los deportes entonces aparte de construir también nos tenemos que valer de esa infraestructura que ya está disponible hablemos de colegios hablamos de centros vecinales tenemos que reutilizar y darle funcionalidad a todo eso entonces para eso también se tienen que lograr convenios que esto es gestión es agarrar teléfonos es contactarse que no pase lo que pasó este año que no pudimos realizar las ligas estudiantiles por distintos motivos hoy en día salvo un escaso 20% pudo participar de esa instancia que son muy lindas no tuvimos acceso a nada entonces yo creo que la municipalidad tiene que estar al lado de los adultos los mayores pero nos enfocamos en los niños porque es a ellos que creo que nos tenemos que brindar y tenemos que darle todas las posibilidades no se puede permitir no darle las posibilidades a los chicos por una cuestión económica no está en nosotros no poder hacerlo lo que pueda pasar de acá en adelante no lo sabemos pero que hay un compromiso y que lo vamos a llevar a cabo con esta gente eso te doy la palabra que va a ser así podemos cometer errores seguro que los vamos a cometer pero si tenemos toda la voluntad y toda la predisposición de que se sume toda la gente que se quiera sumar que crea en este proyecto creemos que gustaba la persona indicada para manejar este proyecto y lo que creemos que en el tema deportivo estamos rodeados de los mejores toda la gente que nos acompaña son los mejores son referentes diferentes Martín vos lo conoces bien de los centros vecinales Martín es una persona que ha propuesto que se capacite no solamente capacitar en el sentido de enseñar sino traer cursos poder que la gente pueda hacer cursos de técnicos de distintas cosas entonces nosotros tenemos muchos proyectos y todos estos proyectos se llevan a cabo con compromiso y gestión como dice Gustavo el compromiso es con todo con todo arroyito y creo que estamos en condiciones de hacerlo les dejo a los tres si el mensaje que quieran dejar mensaje porque esto es una nosotros ustedes es la primera posibilidad que tenemos y que seguramente van a venir un montón más porque de acá al 10 de noviembre nuestro medio como ya se lo hemos expresado a todos los candidatos estamos para escuchar cada uno de los equipos porque creo que eso también a nosotros nos va a enseñar indudablemente cómo quiere trabajar cada uno así que bueno la posibilidad para que dejen un mensaje bueno este yo nuevamente agradecerle a Gustavo esta posibilidad que me da de incursionar con lo que yo conozco del deporte y bueno la ciudad de ciudadanía que me conoce sabe que siempre traté de hacer lo mejor de ponerlo mejor en esto y bueno nos resta más que invitarle a la sociedad a todos los que me conocen a todos los que no me conocen que nos den la posibilidad con su voto para que podamos transformar todas estas ideas que tenemos en la realidad que pretendemos transformar la ciudad en todo lo que es deporte como decía Pomelo recién con las ideas más finas por un lado las más durezas por otro pero bueno confrontar y bueno que la gente nos dé la posibilidad a nosotros que somos por lo menos yo nuevo en política no nuevo en edad pero bueno con mucha experiencia en lo que es deporte mecánico y no mecánico bueno pero siempre estar firme así que bueno agradecerle a a la gente a Gustavo y todos los compañeros por la posibilidad que nos damos entre todos de tirar las ideas y bueno este nuevamente el compromiso es con todos bueno lo voy a hacer un poco más breve lo más importante acá es escuchar pero no solamente tenemos que escuchar tenemos que hacer si no nos sirve de nada todo esto si tenemos que hacer y hacer sobre todo por los jóvenes incluir a todas las personas trabajar mucho mucho sobre el tema de drogadicción de las adicciones trabajar mucho con el tema de discapacidad y no olvidarnos de nuestros adultos mayores ese es un compromiso que tenemos y por eso estamos acá plateándolo y por eso creemos que votándonos eso se puede llevar a cabo como dice Fede hay que sacar a los chicos de calle el porcentaje es alto con el deporte hay que trabajar es una apuesta fuerte la que tiene Gustavo y bueno agradecerte ahora el espacio a la gente que confía en nosotros porque somos gente que ha estado en comisiones hay gente preparada que ha estudiado que son los profesionales hay gente que nos gusta el deporte y hay gente que lo está practicando entonces ha hecho un lindo equipo Gustavo pensando en esto que ya hemos empezado 5 o 6 y somos 25 o 26 personas porque los fuimos escuchando todos hasta el día de hoy las puertas están abiertas para cualquiera que venga a decir mira este proyecto fíjate si te sirve si puede ser porque los escucho Gustavo los escucha todos y bueno le agradezco que nos hayan tenido en cuenta Gustavo y bueno te agradezco a vos como siempre que somos todos del palo del deporte y nos cruzamos todas las canchas somos gente robadito y nos gusta el deporte y no vamos a inventarnos nada raro los deportes ya están hay que ponernos en marcha por eso se hace fácil hablar con ustedes porque los conocemos de años y sabemos lo que cada uno hace en la materia deportiva y lo que cada uno vive en materia deportiva porque puede haber alguien que esté ligado al deporte y no conozca la problemática en sí que tiene el deporte que sabemos que es mucho así que bueno agradecerle a los tres y bueno ya saben nosotros estamos a entera disposición para lo que ustedes necesiten en el momento que necesiten en el que estamos siempre ha sido así y va a seguir siendo así y nuevamente agradecerle y bueno desearle lo mejor porque cuando hay tanta gente que emprende y esto uno lo dice es como esa frase que dice a cuanto le dirá lo mismo y es que a la gente que proyecta a la gente que que quiere hacer cosas y siempre hay que decirle que realmente le vaya bien a algunos en este caso va a ser gobierno otros no otros acompañarán de otra manera pero agradecerles que hayan venido y reitero el medio está a entero disposición muchas gracias nos estamos bien y la picada se la prometo para la próxima noche no debes 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 no debes